en estos momentos. Preguntarle, señor presidente, si ya tiene fecha para cuándo Kamala Harris estará en México, en dónde ocurrirá esta reunión, quién la atenderá, quién se entrevistará con ella, si será usted, si será el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué nos puede comentar de los detalles de esta visión? No tenemos todavía ninguna información al respecto. No sabemos si se vaya a realizar ese viaje. Cuando hablamos por teléfono la invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a los Estados fronterizos del sur de nuestro país, para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. que conociera lo del programa Sembrando Vida. Le platiqué sobre ese programa, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador. que tiene un efecto multiplicador, que tiene un efecto multiplicador.